Vamos a pasar ahora a lo que sigue y es que el programa prácticamente está finalizando pero antes tenemos música porque ellos siempre le ponen sabor a donde ellos vayan está con nosotros Gazzapish y también Suku Castro ¡Hombre! Que pasen los muchachos, oye ¡Hey! 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 Pero mira Suku, le va a su propio estilo ¡Hey! 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 ¿Qué dice la gente de Belo Horizonte? Bienvenidos mi amor Y la gente de Riobajo, ¿tú eres de Riobajo? ¿Qué haces? Guandía también ¡Tú eres de Guandía! ¡Gazza, tú eres de Guandía! Todos aquí preparados, ¿qué es lo que nos trae, nos presentan esta noche? Vamos a hablar de eso, que hay tema Estamos cansados, venimos de maratón, venimos como de cuatro pulecos y estamos aquí ¿En serio? ¡Logramos ya, logramos ya! O sea, están activados ¡Gazza está sumando! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Mucho trabajo Tenemos un paso nuevo, ¡ah! Está en la calle, se llama el paso del meromacho ¿Tienes cara que tú tomas? El meromacho, ese es el mismo, de tonelada y de sangre Es una cuadra que toma eso En antes lo camarora para allá también está diciendo el meromacho Bueno, excelente Dice que uno lo tomó y le dio diarrea ¡Mentira! ¡Mentira! No sabemos quién es ¡Ese meromacho que él se tomó estaba vencido! A ver, pero aquí es lo que está... Hablemos de esto, del paso del meromacho Bueno, ese pasito de meromacho es... Pero no, no tienes que levantarte porque es que no lo entiendo así sentado Bueno, meromacho, meromacho, meromacho Mero, macho, meromacho Ah, ok Todo el mundo con el macho, meromacho, meromacho Pero dice que el meromacho tiene un efecto afrodisiaco ¿Eso es cierto? Sí, sí, eso tiene un efecto afrodisiaco Bueno, los hombres lo usan para... Para resistencia Para resistencia Eso como si fuera como una... ¡Mira, mira lo que no va a ser bien! ¡Mira lo que no va a ser bien! No, 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 no Para beneficio de ella, ella tiene un rato menos fin en Colón Que no radica en Colón No son todos, porque si coloneses también Y yo no necesito meromacho ¡Ay, ay, ay! Espérate, pero, ok Ella es Colón, pero no le compra a su meromacho No, 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 dejen el bochinche Espera, el tema de meromacho sí es conocido el producto ¿Pero de dónde sacan ustedes la idea de hacer la canción por el meromacho? Ah, Fischer que tiene la ala Bueno, bueno, eh... Es un tema que, eh... Tiene su paso Ya me pasó en Nacho Nosotros le hicimos ¿Pero por qué el meromacho? Porque está popular Porque el meromacho está popular ¿Tú qué sabes de eso? Por eso te lo dije Porque Tonelada Ajá Psycho Y todo ese lote Siempre están hablando del meromacho Siempre están hablando Ellos tienen sus botellas personales Ah, con nombre y todo Ellos tienen sus botellas personales Refili y toda la cosa Ellos siempre andan con su meromacho activo Zucu también Zucu, ¿tú tienes cara? Y no voy a adelantar al otro que veo otro día que también lo toco Bueno, eh... El tema... Lo que quieres saber Bueno, el tema fue idea mía Ok Siempre ando haciendo combinaciones Hacer algo, tratar de hacer algo diferente Claro Y siempre estoy con Zucu Compartiendo tarimas Le dije a Zucu y Almirante Le dije, bueno, es bailadera Almirante es artista romántico Y yo le dije, bueno, vamos a entrar en la bailadera Yo y Zucu andamos en nuestra bailadera Fuimos al estudio Decidieron colaborar en el tema Fuimos en el estudio Grabamos Y gracias a Dios fue un éxito total Bien Y todo el mundo baila El paso es jamaiquino Son amigos de nosotros Nacho Chichichin Es amigo de nosotros Shakespeare es el que saca los pasos en Jamaica ¿Shakespeare? Así como el poeta Ajá, ese es el que sacó el paso del Back the World Estamos tratando a ver si lo traemos acá también ¿Este que tú sabes eso? Bien, bien Si lo traemos acá también Está hablando lo que yo sé Y bueno, ellos son compañeros de nosotros Siempre chateamos Y siempre andan colaborando con nosotros también Siempre nos dicen Bueno, viene un paso hot nuevo en Jamaica Así que ¿Para qué? Para que usted revienta acá A ver, tercer piso Cuéntenos, señor K A ver, la pregunta Si ya habían grabado el disco Y no tenían el paso O ya tenían el paso Y no sabían cómo se iba a llamar el disco Esa era la pregunta, ¿no? No, no, no Ya el paso estaba El paso estaba La canción Es una canción que se llama Nacho En inglés De Chichin Ya el paso estaba Entonces me llama Fish Me dice Hey, hay una canción así Que podemos tirar para carnaval Y viene carnaval Y yo, bueno, está bien Después, yo tengo una idea ¿Qué tal si le metemos algo? Cose decimos Nacho Mero macho Yo, hey, excelente Voy ahí Él llamó al migrante Fuimos con LH Después buscamos a Tropa Films A Dineo Hicimos el video En el año Saludos hermano Hicimos el video Entre las crías Entre las crías Entre las crías Y los mero machos Estoy enredada Es un batido recuerda que tenemos una cría y estamos en contacto todavía pero ella me pone bueno por eso el mero macho el mero macho causó la cría el tema pero tenemos la caricatura de rack para eso dice la caricatura trastemos de identificar porque dice un diablito de asesor presidencial bien pero bueno que la gente dice que lo que hacen un daño pues lo asesor en vez de asesorar a las cosas que lo ayuden como que lo perjudican a veces a veces meten la pata pero bueno señores oye estos muchachos se quedaron detrás del sillón que pasó están preparados ya para la interpretación mañana es día de la nutella día de la persona que da el clima o sea mi amiga net queen si la meteoróloga es meteoróloga exactamente de profesión y día de la mariposa monarca miren todos los días se aprende algo así que mañana día de la mariposa monarca sin más señores gracias a ustedes por acompañarnos el servicio marquito nosotros aquí abajo nuestro invitado que lo pueden seguir a robar ese y nosotros nos vamos con este paso y esta canción que está revolucionando todo panamá el mero macho eso es lo que toma cuando tú estás bien borracho este conada viene el compaso macho el paso del macho mero macho mero macho mero macho ese es lo que toma cuando tú estás bien borracho este coro ahora viene con paso macho el paso del macho me siento activo y ando monstruoso mi chica se asusta me pregunta me asusta me pregunta que te paso de ese pastelito todos los días quiero un gaso en la playa la cocina tan es súper que era un gaso y ando monstruoso después de dos cubetas o gracias a dios no me monta lo cacho la meneo duro para que sienta el macho macho el paso del macho mero macho mero macho mero macho mero macho eso es lo que toma cuando tú estás bien borracho este coro ahora viene con paso macho el paso del macho mero macho mero macho mero macho ese es lo que toma cuando tú estás bien borracho este coro ahora viene con paso macho el paso del macho los bailan los manes y la guiare macho susana teresa y magale macho en la rumba la fiesta y el baile macho ya tu paso del macho y no pares los bailan los guacas los quieren macho el paso que todos prefieren macho ese paso del macho yo no juego guacho así que no me jueguen barato mero macho mero macho mero macho mero macho mero macho y